Las de 12 y yo no las tengo, las de 12 son gol, gol, y no las tengo, las de 12 son godines. ¿Qué opinas de esto, Rodri? ¿Qué opinas de esto, Rodri? Por ejemplo, vos cuando una persona fallece, sigue viva gracias a que quedan los recuerdos de la gente que lo conocía y lo quería. Ahí estás, entre comillas, valiendo, ¿no? Influiste en la vida del resto. Entonces, por más de que ya no estás, dejaste una huella. Porque quieras o no, una vez que mueras, ya todo lo que pase después no importa. Porque lamentablemente yo creo que no hay una vida después de la muerte. Entonces, lo que hayas dejado atrás es lo que va a valer. A ver qué hay en TikTok. Hola, hoy te voy a dar tips para que empieces el día de la mejor manera. Ah, sensación de tiktoker. Ah, qué sé yo, boludo, andá al baño, andá al baño, andá a la otra de las dientes, boludo, qué sé yo. Me da pija. Modo Marto. Mi mamá. Hijo, ¿por qué no juegas con el mati? El mati. ¿Qué le pasa? ¿Qué onda? ¿Cómo te puede gustar el campari, hijo de la remil? ¿Qué puta vos sos de los típicos? ¿Quién podés soltar a la bestia? Vos seguramente sos mina. Seguramente sos mina. ¿Y por qué me vas a preguntar cómo sé que sos mina? Porque las minas son las que llevan el campari. Son las que encima que pasan a las jodas gratis, a la mínima que le piden alcohol, no te llevan un fernet ni en pedo. No te llevan, escúchame, no te llevan, no te llevan un boca ni de onda, eh. Te llevan dos botellas de campari, que así como lo llevan, se lo vuelven a llevar. Se lo vuelven a... ¿Quién carajo toma campari? Milipelis y la concha de su madre. Ay no, amiga, yo a Fernet no, eh, solo a campari. No te gusta el campari, Soretta, la llevas para poder pasar la fiesta. Si te conocemos entre todos los pibes. Te conocemos entre Raúl, Kike, el Mudo, el Choro, te conocemos entre todos, Juana. Siempre llevas el campari, nunca lo tomás y pasas las jodas y te la boluda y no bajas el fernet a todos los... Este chabón tiene mucho talento, mío. Señores, la verdad yo no sé qué hace. O sea, mi mamá me dice, tú no vas a salir así para la calle con mis malditos locos, o sea... Mames, respeta el flow. Señores. Ey, ese tiburón, amigo, lo necesito. ¿Qué pasó? ¡Dame agua! ¡Dame agua! ¿Quién es? El amigo. ¿Vieron cuando estás en la casa de un amigo y no te deja ni frazar nada para dormir, boludo? Yo pensaba que mis amigos eran hijos de puta, pero veo que son así todos. No sean mal amigos, denle una almohada, una sábana, el que sea, por favor. Pobre pibe, duerme ahí como nunca más va a querer ir a tu casa. Y después que se cae seda a la noche y que no tiene a nadie a quien pedirle porque claramente vos estás durmiendo. No, no, no. Qué mal que la he pasado, boludo. ¿Viste que queríamos saber lo que hacían los pibes en las reuniones? No, 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 no. Me sirve. Hola, me dicen Chino y les voy a contar los síndromes de tuberos que tengo. Porque no puedo comer. ¿Estás riendo? No puedo a veces conversar con eso. No son de verdad, o sí. Con esas cosas porque son demasiado molestas. Son demasiado molestas. Creo que es real. ¿Qué tal? Me cuesta bastante concentrarme en muchas cosas. Gordo, hijo de puta, gordo, hijo de rebel puta. La recalcada con... Me cuesta hablar mucho con las personas porque ya tengo muchos tics que digo toques, de tores, no sé. Que son difíciles de controlar. Ese salió con juguito. Puedo hacernos... Que no puedo hacer muchas cosas porque... No, no, no. Yo no era cu... Pulo. No me sale esto. ¿Qué es? Algo tan extraño que uno que es escéptico lo ve y piensa... No hablo de este pibes, claramente te está fingiendo. Hay gente que tal vez tiene cosas mínimas y las exagera. Como que... ¿Ah, ya estás re normal? ¡La concha de tu madre! Así, viste, como que... Parece, o sea, imposible no pensar que puede llegar a ser adictuado. ¿Qué tal, gente? Pequeña interrupción. Si les está gustando el video, no olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Los dejo continuar con el video. Gracias. Cuando te dicen que les encanta la carne. ¿Y por qué no te la comes cruda? ¿Quiero verte? ¿Y por qué no te comes la papa recién sacada de la tierra? Con tierra, ¿eh? Y esta también le paso a cometer a... ¡Nashe! Cuando te dicen... ¡Nashe! Buena respuesta. Faltó mostrar la cara, ¿eh? Con huevos, bro. Que te funen, pero que te funen bien. Tu derecha, tuca la derecha. Listo. Tabernierba. Casi. La saca. ¿La atajaste o no? La atajé. ¿Dónde pateó? Kent. Pícala. Pícala rápido. La metí. ¿Dónde pateó? ¿Dónde la atajó? ¿Dónde la atajó? Por favor. Moviste un poquito a la izquierda y quédate en el medio. La saqué, amigo. Eso fue a la derecha. ¿Dónde pateó? Llegó, Félix. Eh... A la media vuelta. Medio fuerte. La piqué. La metí. ¿Dónde pateó? Pará. Izquierda. ¡La saqué! Ay, no, amigo. ¿Pero qué es? ¿Qué es el que te pica? No, pelea. El ángulo normal. Fuerte el ángulo. Saludos del fútbol. Y... Y felicidades por la victoria. ¡Golazo al ángulo! Ay, amigo. Hubiera sido clave picarla por tercera vez la psicológica. No, no puede ser. Fija, amigo. No, 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 increíble, amigo. ¿Qué onda el amigo? No, no, no. La puta de sapé. ¡Ele! 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 ¡Ele, el, 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 el! Lo que le costó, amigo. Amigo, ¿esas piernas? ¿Cómo camina? Amigo, ¿esas piernas para... Calo calenta, tío, haciendo un poco de pesa, relajado, tranquilo, chilling, con el oro ya tú sabes. Guay, loro, ¿qué es lo que ves? Rapa a tu madre y te va la pesa, agarra, guay, 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 no! Calo... Este chino clave. ¡Ay, Dios! Las de doce, y yo no las tengo. Las de doce son gol, gol, y no las tengo. Las de doce son godines. Yo no las tengo, boludo. Las de doce son... Demasiado sacado de contexto esto, boludo. El árbitro le queda un poco pequeña a la remera. ¿Qué les pasa a los ojos, amigo? ¿Esto es normal? No, así no. Aprieta las cejas, estira los labios, relaja las cejas, enseña los dientes, verdadera felicidad. La verdad que no. Nos alcanza y sobra con... 15 centímetros. ¿Pero esto qué quieres? ¿Un pito o un monstruo de ladrones? Para un poco, placa. ¿Pero qué pide? Si supieran que el promedio es 10. Es 10, ¿no? ¿Cómo le bajó el volumen a esto? ¡Uy, jodeme! ¡Ale, niso! ¿Qué? Dios mío, muy buen este. O sea, el clip. Igual es suerte, o sea. Tipo la bala, cuando estás cayendo, no puedes apuntar realmente dónde va a ir, es aleatorio. Así que es tener mucha suerte también. Además de habilidad. ¡Ay, Nani! ¡Ay, me dolió! Cuando está recontra, re enfermo. Le pedís a esta forra que por favor deje de prender el aire. ¡Aire prendido! ¿Se lo apago? ¡No! ¡Pará de prender el aire, mujer! ¡Pará de prender el aire! Cuando está recontra, re... ¡Ah, es frijo! ¿Qué? What the fuck? Yo la de pelo corto, ¿no está Ida? ¿Eh? ¿No está Ida la de pelo corto? ¿La última o la que te dije que está en X? Eh, no, está en X. A ver, pasame algún video por WhatsApp. Ah, no me acuerdo por eso, amigo. Yo le vi un toque en tendencia una vez. ¡Gracias, fuck, amigo, por el play! De X. Bueno, ¿ves las tendencias de X videos? Sale de arriba, amigo, cuando ponés tu... La se va a quedar repajero. Categoría, a la derecha sale la tendencia. ¿Ya te acuerdas de memoria? ¿Dónde estás? Sí, apá. Me extraña. Amigo, pero ¿cómo que ponés tu categoría? Boludo, ponés tetas grandes, boludo. Desabolvete. ¿Estás corriendo? Ya sabemos qué busca. Se como en categoría.